Espérate que ellos están arriba de mí. Your teammates sent to the Goulet. They'll fight for a chance to re-demploy. Gas is inbound. Diablo, no me dejes matar. Espérate, espérate, que no puedo hacer nada porque ellos están arriba de mí. Diablo, coño, pero te están cubriendo, papi, te están cubriendo. ¿O qué es lo que tú crees? ¿O qué es lo que tú crees que nosotros estamos así? Tú cubriéndote para que tú puedas salir. Tu enemigo está re-demployado. Estén listos. Voy para allá. Que me maten. Mira, ya no tengo balas. Objetivo es eliminar el target de bounty. Voy para allá, voy para allá. No tengo armas ya. Sí. Te diga. No te dais. No te dais. Eso tiene que estar malo matándote a gente. Atriciando. One down, one down, over. Diablo, pero qué vueldo tengo yo que dar para subir para allá arriba. la creta. Sí que quería verte, maricón. ¿Se la cobraste, pibu? Sí. ¿Por qué? Nosotros dándolo todo y Winfi asustado que no quiere salir. Oye, asustado, pibu. Yo matando gente con pibu ahí. ¿Sabes que Winfi sabe que no puede confiar en ti? Porque tú. Pero papi. Dejas morir a uno. No. No, pero yo estaba aquí. Pero no le estamos disparando para allá. Que gasté toda la bala con su maripón. Yo tumbé uno de ellos. Ahorita se tiran a esa gente para acá de nuevo. Con las armas. Y nosotros aquí miramos. Ah, pero ustedes se fueron. Yo vine para acá y ustedes se van. No, pero yo estaba aquí. Yo no me moví de aquí. Se fueron esa gente. No, no, no. Ellos van a entrar para allá. ¿Quién grabé eso? Ellos van a poner el típio. Claro que van a venir para acá. Yo estoy entrando. Están desechando. No, desculpa, porque ellos caminan. You can breathe. You lost the enemy trackers. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Under heavy rain here. Under heavy rain here. Under heavy rain here. Je 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 je. Que puta. Me la voy a vengar con todos tus amigos. Desgraciado. Cuánto cae? Yo tengo que un solo. Buena, coño. Ese otro equipo. Yo tengo a ella. No, queda otro equipo. Están aquí donde está el lograo. Están aquí donde está el primer piso. Está abajo, diablo. Ya, un momento, con unos caos y suelos de creación. Tu compañero fue enviado a la gulag. Ellos se luchan por una oportunidad de re-deployer. En el primer piso. Por ahí. Por ahí. ¿Dónde está el punto azul? Por ahí. Una ventana en el primer piso. Por atrás, maldita madre. Mamá, grano, por atrás. La única manera. No. 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 Yo andá detrás del cosa. Coño. No. 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 Eso es. Ahí para allá de nuevo. Ay, pero que no hay nadie. Dale para el arma. No, no vayas para ninguna arma Voy por el lado Voy por el lado Voy por el lado Yo hubiera caído y salto a la línea de frente Pero si vayas, vayas Voy a caer ¿No hay en las armas? Esta es la machina de las armas Era muy grande, nos mataron ¿Dónde fue que nos mataron? Cuando nos mataron fue a Yandere, vivían gente El diablo No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Viste como me lleve ese ahí? Ahí está Ahí está ¡Mira! Oh, que me dio con fuego Me dio con fuego Me dio con fuego Move on this scavenger contract Supply box ready for pickup Mucha bala de fuego Mucha bala de fuego Mucha bala de fuego Enemy UAV active ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tú quieres? ¿Cómo lo pongo silenciador? ¿Qué? Un super sol que tú le pongas Un super sol que tú le pongas Eh vecino, ¿cómo yo le pongo un silenciador? ¿Ustedes han fijado que toca en la misma caja de ahorita? ¡Ay! No, allá hay dinero, muchachos 8 stations here Toma, ven que aquí hay dinero por pila Toma ¿Qué? No me tiran ni con una gandalena ¿Qué? ¿Qué? A ver si lo están preocupando El orado está allí mismo Yo voy para llegar ¿Qué? 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 La jodieron porque no la van a poder coger Está listo el robo GAS está en bando Marking new safe zone ¿Por qué no se va a poder coger? ¿Por qué quiere? Ah no, no, está bien Yo pensaba que era el último El último que saltaba No, no, está bien Paz aquí abajo Target's in my sight Gas is inbound mire el chapi quien de ustedes viene a darme apoyo aquí otro lado tuyo yo no tengo bala pero también se le puede ponerlo a todas las armas donde está la gente aquí hay uno mira mira ahí hay uno ahí donde yo maqué ahora y se va a joder porque va para el frente mío lo voy a tirar con el aspecto tipo yo no voy a llegar para allá ya nos dijeron enemy uav active only 25 remain ah acá hay un tiger está quedando te grabar atrás de todo no lo hay 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 enemy uav active diablo pero esta gente por coño esta gente que le gusta matar uno por atrás aman f****r no yo lo me aca v coño pero este riff de diablo porque que el arco de diámonos es adonde que esta definitivamente hostile gov yo no quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? Bueno, pues... ¿La silla es para atrás? Oh, sí. Yo vengo ahora a buscar John. ¿Eh? Vengo ahora, voy a buscar a la mujer.